UN DOS TEMPOR Tengo cuatro horas y sin cementerio Tomándote besas, gritando con los muertos Quiero un poco de acción, llamando y abundando Una noche de alcohol y un frío muy intenso Unas manos a tomar, de una de las tumbas Y la diaba se abre, se acepta mis culpas Aunque la dejeta, ya es demasiado tarde La noche me invita, que no puedo acampar La noche me invita, que no puedo acampar El nuevo me invade Algo superespecial En mi imaginación, vengan algo igual El nuevo me invade, algo superespecial En mi imaginación, vengan algo igual 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 Inm日本, vengan algo igual En mi imaginación, vengan algo igual ¡Gracias! ¡Gracias!